Te quería ver con ella Para poder comprender el porqué de tus mentiras, el porqué de tu desdén El porqué de mis fracasos, de no estar más en tus brazos, de no estar más en tus seres No es mejor que yo, tal vez un poco más joder, pero no mejor que yo Tal vez con más ilusiones, pero no es mejor que yo No es mejor que yo No es mejor que yo Tal vez con tenos heridas, pero no es mejor que yo Hoy puedo ya irme tranquila, porque no es mejor que yo No es mejor que yo No es mejor que yo Te quería ver con ella Y ayer por fin sucedió Qué nervioso te pusiste Así ella ni cuenta se dio Sé que nunca le dijiste Del amor que me tuviste Del amor que te di yo Te quería ver con ella Para poder comprender El porqué de tus mentiras El porqué de tu desdén El porqué de mis fracasos De no estar más en tus brazos De no estar más en tus seres No es mejor que yo Tal vez un poco más joven Pero no es mejor que yo Tal vez con más ilusiones Pero no es mejor que yo 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 Pero no es mejor que yo No es mejor que yo No es mejor que yo Gracias por ver el video